El informe de la Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos para Nicaragua concluye que las constantes violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno del presidente Daniel Ortega evidencian que hay una alteración del orden constitucional que deteriora seriamente el orden democrático. Es tan contundente el informe, en donde se pone en manifiesto lo que señala el artículo 20 de la Carta Democrática, que aquí hay una alteración del orden constitucional nicaragüense. De acuerdo con Edgar Parrales, ex embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, este podría ser el inicio de la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua. Una comisión integrada por el mismo Consejo Permanente va a convocar ya a una reunión de la Asamblea General para que los cancilleres decidan al respecto lo que corresponda. ¿Qué es lo que va a corresponder? Precisamente la sanción, la suspensión de Nicaragua. Se anticipa que la próxima semana la Comisión de Alto Nivel presente el informe en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. Aunque el gobierno de Managua aún no reacciona al informe, el diputado oficialista Jacinto Suárez califica como injerencista la posición de la OEA. Mira, la OEA hace rato dejó de ser un organismo responsable y serio y se ha convertido en un instrumento de la política norteamericana. La Organización de Estados Americanos ha exhortado al gobierno de Nicaragua a retomar las negociaciones con la oposición para resolver el conflicto. Pero el gobierno insiste que en el país ya se restableció la calma. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.